La has puesto, ve. Hace ya que yo la limpeca se la hiciera así, ve. Espérate vos. No, hombre, desde la chocita. Ah, no, de qué video. Y yo pasando por una foto. ¿Qué es lo bonito? Es el plantel de ella. Les quedaron bien bonitas. Sí, es que no están. Sí. Me marqué. ¿Cómo cumplieron con el reto? Carlos ya cumplió. Ya les cumplió, Carlos. Ay, el ojo me pica a mí. Les cumplió. Vaya, pongan las dos manos, las tres. Pongan las dos manos, las tres. Un like y le cortamos las uñas de todas las bichas. Para que vean, para que vean cómo les quedaron. Las dos manos pongan. Un like y le quitamos el pelo a la pelona under. Las dos manos. ¿Y cómo? Es que ando el tamalito. Es que andamos un tamal de lote aquí. Es para todos. Para las dos manos. Ven. Para las portadas. Mira mucho cómo el diálogo dice. Le agarró la corriente. Vaya. Ahí está ya. Vaya, ayude. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, ayude. Ay, mira cómo le quitaron el pelo. Ay, mira under cómo le quitaron el pelo, ve. Ay, ayude. Ay, ayude. Ayudad ayude. Vaya hija, me dejaron. Ayudad. Ese lo va a quebrar Es de Yuri Hola Es de Yuri Es que el tiene la culpa Pregunte cual es la mas grande Las niñas La mas chiquita o las niñas Las de Emel Las 3 Las 3 tienen mi like Las 3 Las 3 tienen mi like Tienen tu like Y Josh Caminemos Oye en la noche se iba a dormir Tampoco No gracias a Carlos que cumplió Porque cumplió Gracias Cumplió Lo que dijo lo cumplió Primero cumplieron los suscriptores que le dieron like Gracias a ustedes también Y yo me fui en colada gente Hagamos algo Hagamos algo Si Si este video Llega a 300 likes 300 likes Que hacemos Podemos hacer algo Algo para Para o por Carlos Ajá Para que vayamos cumpliendo nosotros también ¿Verdad? No que Que Cuando Carlos venga de vuelta Ya dijiste Ya dijiste O algo que ya se sepa O algo que ya se sepa pues Pero que Algo que Carlos Algo que Carlos Algo que Carlos Algo que Carlos Vámonos para allá Vámonos para allá Si Nada Tienes que hacer algo Tienes que ocurrir algo Piense por favor Por el Porque el nos cumplió las uñas Pero es que no sabemos como que No alcanzo Dejemos una comida diferente otra vez que venga Otra vez que venga Una comida de respeto Si Vamos a venir Es cierto Cuando llegue Ya estuvo Ya me dejaron Si yo voy a mandar una Ahorita no Solo pidiendo coras Y ven Y después en coras Estoy pensando yo Yo también Dame una Estoy pensando Andas viendo ese chupacar Andas viendo el taller ¿Verdad? 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 Y dólares ¿Verdad? Hablarle a Hablarle a algún moto Es que no ando en internet Ay, ya se metió uno Ella está una vez Vamos a encontrar Ah, no, pero es que de hablado ¿Verdad? Pero En eso vamos a seguir pensando En lo que vamos a cumplir La verdad Si el video llega a 300 likes Si llega a 300 likes Si este video llega a 300 likes Le vamos a hacer una sorpresa a Carlos Si Tenemos que pensar algo Una sorpresa Tiene que ser sorpresa Tiene que ser sorpresa Algo que le guste a él ¿Cómo le decís? Chío 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 A Emily A Emily A Emily A Lipe Y a Judith Y cuando la estaban haciendo ¿Se grabó no? No No Y no me quedo chance de ir Cuando estaba con Judith Tampoco ¿Vamos a hacerle dulce? ¿Vamos a hacerle dulce? Pura soda Esa Pura soda Esa Esa Pura soda Uva Agarraste ya verdad Agarraste Valita Sí Pascale Pascale Ahí le traje un carrito ¿Oí? Oí Kale ¿Cuál querés? ¿Qué color querés? ¿Este? Este 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 Y para... Manelo ¿Vos qué color querés? Un carrito ¿Quieres Kale? Que me muerto ¿Este? Quiero ver los Kale Todavía juega con carrito Es que hay un guapo ¿Eh? ¿Cómo? Juega con carrito Va Kupa Pero está con la garrafa Ah Este 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 Una mezcladora Emanuel Una mezcladora ¿Eh? Quiero verlo Kale El tuyo Kale Qué bonito Mirá Este es para el gordo Vaya Allá Allá Ey Qué bonito Mirá Mirá Vaya 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 La alegría ¿Qué será? Este No lo entiendo Que es más o menos No va Y al rato está con eso Desde que Vaya cuando venía bajando la cuesta Que es el antiguo El antiguo El antiguo Cuando venía bajando la cuesta ¿Eh? ¿Qué es este rollo? Y ahora es 15 15 15 15 15 15 15 de abril A ver La Jaber ¿De qué? Que están celebrando Porque están reventando cuetes A ver que Igual que ayer Este uno Balando que se escucharon No pero esos son Son cuetes Si son cuetes Que de varilla Y tenemos estos elotes ¿Qué hicieramos? ¿Eh? Ya va a venir Betty Dijo que una rigua Vamos a ver ¿Y cómo lo vas a moler? ¿Y cómo lo vas a moler? ¿Y cómo lo vas a moler? Así es Yo puedo moler a la mano ¿Tienes Felipe? En las piedras después ¿Qué? ¿Vas a probar? ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué? Soda ¿Vamos a destapar uno? ¿Vamos a destapar uno? ¿Qué? 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 Ahora me picó una Es un regalo Que te hicieron esos elotes ¿Verdad Carlos? Si Tenía caldita Ajá Un regalo No 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 lo he probado No 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 y después en la piedra de moler va así se va desde la puntita vamos a ver yo le hago yo le hago es que lo divertido le llegó o no le llegó ¡Vamos a ver! Otra vez, otra vez. ¿Eh? Vamos a hacer el tiktok. Vamos a hacer el tiktok. Que está bueno. Y lo vamos a hacer en vivo. Vamos para acá, lo vamos a listar. Lo vamos a hacer en vivo. Nos pasó. Nos pasó. Es que? No. Ya tiene como más de una semana. No pasa. No. Tú vas a ponerla. Ya la voy a tirar allá. Ya la voy a tirar. Ahí quédate Richard. Vamos a hacer el tiktok. Aquí ve. Yo voy a estar detrás de cámara. Ajá, detrás de tu. Vaya. Vamos a hacer tiktok. Vaya. Aquí, Emily. Quédate ahí, Emily. Quédate ahí, pues. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. No, ahí está bien. Estamos viendo un tiktok para jseiraeta. Ahí lo pueden chequear. Arroba jseiraeta 23. Arroba. Vamos a ver. Mira. Dale más vergüenza. Es de doradito. Es de doradito. El último. El último. Es de doradito. Es de doradito. Es de doradito. Está bueno. vamos a seguir con otro video